¿Vos tendrías un hijo en tu casa? ¿Parirías? Nadie tendría un hijo en la casa. Bueno, perdón, pero hay mucha gente que tiene hijos en la casa. Yo quiero que sea un parto domiciliario. Estás re loca, nena. Y si se complica, si es cesárea, si tiene una infección, cualquier cosa, ¿qué hacer? Si se complica, está todo organizado. Hay una ambulancia a la puerta, que si pasa algo... No, pero para que te permitas en la puerta de tu casa, lo parís en la clínica. Que te vas a comer toda la vida. Que nace tu hijo, te lo sacan. Le ponen un montón de cables, de cosas, vacuna, que esto, que aquello. No, no, no va conmigo. No me gusta. Cholo te va a matar, igual. ¿Vos lo harías? Lo voy a tratar de convencer. ¡Te va a matar! ¿Qué cosa? ¿Tendrías un hijo en tu casa? Ay, sí, me encantaría. Otra loca. ¡Ah, no! ¡Bárrenlo! ¡Viene! Está buenísimo. Yo no lo hice porque, bueno, no se dio, pero me encantaría. ¿Ves? ¿En serio? Chicas, ustedes nos se metian mucho los pies. ¿Te pasa? A mí los tobillos. ¿No estás embarazada? Chicas, bueno, pero en general hablamos. Bueno, miren, que ha habido. ¡Qué contra! ¡Estás re flaca, qué guacha! Hola, estás re flotito. ¿Tú se embarazan? ¿Tú sabes mucho? Yo no vuelvo más a estar como tal. No, qué lindo. Hola. Ay, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Qué linda estás. Gracias, vos también estás muy linda. Gracias. ¿Vos voy a buscar algo para... Sí, sin caso. Dale. ¿Algo por qué te ayude? No, tranquila. Te ayudo. Bueno, dale. A ver. Qué linda que está. Está hermosa. Qué lindo que está ese, mirá. Este... ¿Esto llevó? Sí, ¿querés llevar esto? Yo. Bueno, gracias. Aprovecho ahora que estamos solas para decirte gracias. ¿Por? Porque, bueno, Simón me contó que un poco interveniste y si le hubiese pasado eso capaz no se daba esta situación. Ustedes tenían que terminar juntos. Nada. Hice lo que tenía que hacer, nada más. Gracias. Igual es una locura cuando pasa el tiempo, ¿viste? Que como que se relajan los vínculos y, no sé, como... Podríamos haber sido, capaz, mejores amigas, no sé. Sí. No está mal. Igual, te digo la verdad, para mí nosotras tendríamos que haber terminado juntas. Imagínate si más... Por Simón. Qué linda, ¿no? Un placer, te juro. Un placer enorme. Me encantó conocerte. De verdad. ¿Quiere decir que volvió? Volvió. Volvió. Por fin, Chucky. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí. Vamos a empezar de nuevo. Qué año, mamita. Terrible. Terrible. Imagínate, yo cargaba bulto. Vos eras europeo. Aquel estaba perdido en el bar. Ahora los dos somos canas. Aquel sigue perdido en el bar, pero bueno. Sí, sigue perdido en el bar, pero no sé, estoy formando una familia. Me enamoré de Leo. Estamos bien. Si me lo decías hace un año, ni en pedo le pegaba. Bueno, pero nunca tuviste percepción, así que... Uy, no pasa nada. ¿Qué? Qué lindo sería que esté tu vieja, ¿no? No. Está, mamá está. Mamá está. Está acá, acá en el club. En la cancha, en todos lados. Mamá está. Ahora, ¿qué es esto, por favor? Un abandono brutal. Chicos, me dijo desde la puerta que en diez minutos hay que entregar la cancha, ¿eh? Un segundito, maestro. Pará, máster. Pará un poco. Un segundito. No, no respeta a nadie ya, ¿eh? Nadie nos respeta. ¿Qué le da? Che, dale. ¿Por qué no me pasa el número de tu hermana? ¿El número de mi hermana? No, pero ni loco. ¿Tiene que ir a un torneo de veteranos? ¿Había un club recién ahí atrás? ¿No lo viste, cartel? Sí, lo vi, pero no. ¿No qué? No, no, estoy todo roto. Otro día me levanté la cama y me tiroñé. No tengo ganas. Un torneo, ma. No pasa nada. No, basta, un torneo más, no. El UL. No, ya está. Tengo dos hijos. Estoy lleno de quilombos. Pará, un torneo. Estoy con él. El UL. No, no. Vamos a hacer una cosa. Esto se arregla fácil. Vos anda al arco, vos pateá. Tenés un tiro. Si te mete el gol, le das el número de tu hermana. Y si no, deja de romper la bola, ¿vale? Dale. Bueno. Si lo mete, no. Estamos adentro. Uy, no. Si no lo mete, estamos afuera, ¿está? ¿Vos de verdad querés jugar? Sí. Me quiero matar. Bueno. Dale, dale. Atájalo, te lo pido, por favor. Atájalo. Cuánta carrera. Ay, no. Me quiero matar.